¿Qué es Marcelo Matos Reyes Anglero Otero? Ok, pues mi nombre es Marcelo Matos Reyes Anglero Otero. Tengo ocho años de edad y nací en la calle Loicen Santurce. Y mi papá, pues yo considero a Tito Matos como mi papá. Yo soy Mariana Reyes Anglero, estamos en la Casa de la Plena Tito Matos, en honor a mi esposo Tito, plenero, artista cabal, gestor comunitario, organizador y amigo divertidísimo. Nos encontramos en la Casa de la Plena, también parte del legado de mi papá, que él siempre, 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 una de sus cosas favoritas fue la Plena. Y él quería que la Plena, gracias a su legado, siguiera existiendo y que fuera importante aquí en Puerto Rico y también en la calle Loíza específicamente. La Plena para Tito era su vida, pero yo entiendo que también era el punto de partida desde el cual él salía a comunicarse con el mundo y a manifestarse en todas las otras dimensiones que tenía, en las que trabajaba de diversas formas, culturales y no, incluyendo la gestión comunitaria, incluyendo su propia vida privada. La Plena era un lenguaje desde el cual él partía hacia esas otras disciplinas y desde el cual él aportaba, sobre todo desde lo que entiendo yo que era su deseo inquebrantable de pasarla bien, de que la gente la pasara bien a su alrededor, de ser intenso en ese momento, en ese lugar y todas esas cosas que creaba con la Plena como lenguaje que se convirtieron en movimientos de los cuales se puede hablar en otro contexto. Yo entiendo que partían de ahí, de su deseo de pasarla bien y tocar Plena. Y te digo porque yo creo que mi papá pudo haber sido el mejor o uno de los mejores requiteros del mundo. ¿Por qué? Porque era muy, muy, muy buen requitero en Puerto Rico. Y en Puerto Rico, yo creo, era la mayor fuente de Plena en todo el mundo. Porque en todo Puerto Rico se toca Plena.